Y miren a Canelo, Canelo, Valencia. La historia de este bebé es que lo rescataron, chiquirriquitico, lo entraron a rehabilitación en fauna silvestre. Fauna silvestre lo trajo aquí para... Porque aquí son los doctores azazos, muy lindos, todos los médicos tienen su especialidad. Y ella es una ardillita, un ardillito que se llama Canelo. Miren esa nobleza tan hermosa. Yo lo vi caminando por allá al fondo en esas jaulas, pero yo pensé que era que él estaba de paciente, no, él ahora está aquí de residente. Él es el apoyo moral de la Clínica y Hospital Universitario Veterinario UCC en Colombia, en Bucaramanga, Santander. Cuando tengan pacientes delicados siempre tráiganlos acá. Están los mejores equipos, los más modernos, los mejores médicos especialistas. Y lo más lindo de todo, ¿saben qué es? Que cada paciente lo ven 3, 4, 5 médicos. Hay radiólogos, urológos, todas las especialidades que ustedes quieran. Y hoy estamos aquí con el doctor Canelo, que él es el segundo decano aquí de la Universidad. Pero miren esto tan hermoso. No sé ni qué come ni qué hace, pero todavía... Me lo dejaron, ¿saben por qué? Porque tengo un paciente aquí en RX. Tengo aquí a Kitty en RX. Ay, miren, ya la están mirando. Miren, ahí se lleva radiografías de la niña. De Kitty.